Búscame y encuéntrame al final de tus murmullos, yo huyo cada que miro tus ojos en los suyos y sé que a veces puede más el ego y el orgullo que el forever tuyo que ayer se burló de este futuro. Me hago el duro, me destruyo, vuelvo crudo, siento tu olor. Leigh, tú sigues con la del hielo, más helada que los polos. Nah, yo ya me cansé de querer ser lo que no somos y también de sexo sin tu amor como el de una estrella porno. Gracias.